Para continuar con el furor de las series biográficas, Netflix dio a conocer que realizará una historia sobre la vida de Selena Quintanita. Oigan, esta serie se va a estrenar en el 2020, bueno todavía falta un ratito, pero va a contar con la aprobación de la familia de la cantante, lo cual esto pinta para algo bien. Selena fue asesinada en 1995 cuando la que fuera su manager, presidente de club de fans, amiga y demás, Yolanda Saldívar, le disparó en un hotel de Corpus Christi, Texas, luego de una discusión entre ambas por una supuesta malversación de fondos. Oigan, lo que se conoce hasta ahora es que el guión estará escrito por Moisés Zamora, quien hizo American Crime y Star, y bueno, tendrá dos partes.